Buenas tardes, estamos aquí reunidos en la Asociación de Mujeres Concha Espina. Hoy estoy contenta porque hace mucho tiempo que no veo la sala tan llena. Y además más contenta porque hoy tenemos la donación de varios libros y trabajos sobre su vida de Concha Espina, porque nos lo va a ofrecer su autor, Juan Carlos León Brásquez. Nos acompaña el alcalde, la concejala de Servicios Sociales, que es íntima amiga nuestra. Y aquí estamos representadas la dirección, la asociación y todas las socias que, aunque no vengan todos los días, pero sí que sienten la asociación como cosa suya. Estamos muy contentas porque la autora de fundar la asociación, de entre todas las mujeres que estudió, le pareció que Concha Espina era la que más se podía parecer a nuestro espíritu luchador. Yo creo que acertó, lo que pasa que los años también tienen su mella y ahora no luchamos tanto. Hablamos más, hablamos más y nos contamos nuestras deficiencias. Entonces, como yo ya he hecho la presentación y aquí lo que nos trae es la vida de Concha Espina y el que mejor sabe de ella es Juan Carlos, pues yo le paso la palabra a él y que nos va a orientar, a ilustrar y a quererla más la figura que representa el nombre de nuestra asociación para que nosotros, en nuestro diario, todavía nos podamos parecer un poquito más a ella, sobre todo en la lucha. Juan Carlos, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, lo pones muy alto porque lo que me está diciendo es que dé una conferencia y dé unas cuantas. Y la vida de Concha Espina es larga, afortunada. Yo lo que sí quiero agradecer a la asociación, ya estuve aquí, fue después del 17. Es que esto es una historia que yo tenía desde antes y se ha ido retrasando. De hecho, tengo ahí un libro dedicado por mí, que es la que ella se refiere, que yo estudié, sobre el metal de los muertos porque no se sabía cuándo había estado en Nerva y le pregunté a una persona que se ha dedicado a muchas cosas de Nerva y me dijo, no se sabe y ya estaría público. A mí la cuestión me llevó casi cuatro años, en averiguarlo. Y muchos viajes a Santander, al archivo familiar, etc. Yo ahí me empecé a interesar, Concha Espina me interesaba por Nerva. Cuando doy alguna charla en León o en Santander o por el norte, en Asturias, la gente me pregunta, bueno, usted siendo de Huelva, ¿cómo es que se interesa por la figura de Concha Espina? Y digo, porque escribió el libro más importante de su bibliografía y porque sigue siendo el libro más importante de la literatura social que se ha hecho en España. Es verdad que tiene unas connotaciones a posteriori en su vida negativas, pero es una mujer interesantísima. Es una mujer de alto nivel social, que se casa con un señor de alto nivel social en Cantabria y se marcha a Chile en aquella época, a finales del siglo XIX, porque tenía que administrar el marido unas tierras. Al final el marido la administra fatal y las pierde. Y ella allí tiene dos hijos. El hijo mayor, que viene a Nerva, Ramón de la Serna, en Valparaíso, Chile, y su segundo hijo, que es Víctor de la Serna, que va a tener al final de la vida de ella unas connotaciones negativas, para ella y para la reivindicación de su fin. El caso, voy a ir pasando porque la historia es ya muy interesante, cuando llega a Madrid tiene cinco hijos, el marido no trabaja, está arruinado, de familia bien, y sigue creyéndose que era de familia bien. Por cierto, que era del Partido Socialista, porque fue alcalde de Cabezón de la Sal por el Partido Socialista. El tema es que Concha Espina le busca un trabajo al marido en México, lo larga a México, y aprovecha para vender su sortija, una sortija que tenía, que era lo único que le quedaba de la familia, y con el dinero de la sortija de aquella época, que eran dos mil pesetas, lo que le dieron, con eso se va a Madrid, y allí crea a sus cinco hijos. Y se le ocurre, ya tenía 40 años, y se le ocurre que tiene que escribir. Y entonces ella escribe por necesidad y porque le gustaba. Maneja muy bien el lenguaje, el problema para leerla hoy es que es un lenguaje que hoy no se utiliza. Entonces es un lenguaje difícil, yo siempre aconsejo que se tenga un diccionario al lado, es muy rico en palabras, y es autodidacta, no pertenece a ninguna generación, no pertenece a ninguna corriente literaria que hubiese en la época, ella está en la edad de plaza de la literatura española, donde destacan muchísimas personas, los más conocidos son poetas, Antonio Machado, Lorca, y tal, dicen que es de la generación del 27, donde está Lisandre, Salina, Guillén, mentira, ella no pertenece a ninguna generación, es muy autodidacta. Entonces ella se busca la vida y necesita escribir, continuamente escribir. Entonces publica, me parece que son aproximadamente 40 novelas, cuentos cortos, cuentos se los rifaban en los kioscos, porque no existía la televisión, no existía la radio, primero de siglo, y entonces lo que se hacía es leer, y entonces hacía cositas, con una característica muy especial en todas las novelas, excepto en el metal de los muertos, que es que la mujer es la figura que manda y predominante. Eso sí, ella era muy católica, en teoría era conservadora, digo en teoría porque era muy republicana, incluso fue embajadora de la república, y los temas sociales le atraían. Dicho eso, aparte de escribir muchísimo, en periódicos, en revistas, estaba continuamente trabajando y escribiendo, dicen que trabajaban 10 horas al día, solo para ir escribiendo, porque necesitaba alimentar a sus hijos, criarlos. El tema es que... Estoy tratando de resumir todo el tema, a ver, es que no me quiero saltar alguna cosa. El tema es que ya se consolida, hace, en 1914, publica la Finje Maragata, la Finje Maragata, le dan el premio Fas Terrat, que es la primera vez que una mujer conseguía un premio de la Academia Española, y ese premio equivalía a lo que hoy es el premio Cervantes de Literatura, o sea, el premio más importante que había en España. De hecho, el premio Cervantes la conseguía, la consecuencia del Fas Terrat, porque ahí había varios premios, y los reúnen, ella consigue todos los premios de la Academia Española, todos los que había en la época. Pero el primero en el 14, bueno, lo consiguen en el 15, la novela publica en el 14, y en el 15, hace la Finje Maragata, y eso lo hace crecer, y cuando lo hace crecer, que ya es una autora muy conocida en España, porque era la primera mujer, hay también movimientos en contra de ella, por darle un premio a una mujer, y todo esto, ella se crece, y lo que quiere es escribir una historia de mineros, y su padre era administrador de las minas de Ujo en Asturias, y ella conoce las minas de Ujo en Asturias, conoce algunas cántabras, y conoce el lenguaje minero, porque se lo enseña un ingeniero que era un botín, le enseña el lenguaje minero, y decide venir a la mina, ella es la autobiografía que hay, que os lo voy a regalar, no la traigo, pero os prometo que también la regalo, de la hija, y cita por la hija, lo cuenta, que están mirando las minas de España, a ver dónde van a ir, para escribir su novela, la epopeya que decía, y entonces dice, tenemos que ir a Río Tinto, y ella dice, y a Nerva, y entonces, eso según lo que escribe la hija, ¿no? Y al final, pues se vienen aquí, y escribe, está el metal o muerto, le cuesta mucho, y a Río Tinto la echan, hay una controversia, con la gente de Río Tinto, que dice que se quedó allí, en la biografía de ella, y en las notas que yo he descubierto, Río Tinto no, nombre a Río Tinto, porque va, y la ayuda, ni le dan el contrato, de la vida de las minas, que había sido una regalía del Estado, de la Primera República, a los ingleses, y ella se le infurece, y entonces se hace, muy en contra de los ingleses, no solamente se hace, muy en contra de los ingleses, sino que también se hace, muy en contra de Río Tinto, Río Tinto no aparece en la novela, Río Tinto aparece en la novela, pero con un nombre ficticio, lo llama Dite, y Dite es el señor de los infiernos, o sea, tanto, entre comillas, le asqueaba Río Tinto, el sistema que habían creado los ingleses, ella era germanófila, todo hay que decirlo, alemana, y entonces su hijo se había ido a vivir a Alemania, hablaba alemán, inglés perfectamente, Ramón, el que vino a Nerva, ella viene con su hijo a Nerva, y este es el libro, que está fictado en el 2016, para regalárselo ya entonces, a la asociación, pero bueno, como esto se ha ido retrasando, después vino la pandemia, después tal, pues este es un libro, que lo escribí yo, fue el premio del periodismo en Huelva, y por eso lo publicaron, donde trato, esa vida que ella lleva, y cómo llega aquí, y los personajes de la novela, es una especie de guía, para poder entender la novela, ya sé por qué había cogido el libro, el que está con ella, ahí, este es un fotomontaje que hice yo, porque no encontré ninguna foto de los dos juntos, es su hijo Ramón, de la Serna, que va a ser un filósofo muy importante, se va a vivir a Alemania, amigo de Freud, de gente muy importante, en Alemania, y con la guerra, se casa con una judía, y tiene que huir, y al final termina la vida, donde había nacido, en Chile, y la foto, si se pliega así, es una foto que me dio, el nieto de Concha Espina, y bueno, es la corta atalaya, es los principios del abandono, ¿no? Eso no viene a cuento, el tema, es que, Iba, que ella escribe mucho, es muy conocida, viene a Río Tinto, y entonces aquí se enfrenta a la compañía, la compañía la echa, le manda a espías, y tal, pero consigue escribir la novela, dice ella, es la novela, ella escribía muy rápido, porque ya digo que necesitaba comer, necesitaba vender, necesitaba que le publicase, entonces, tarda mucho en escribir la novela, lo dice ella, porque Nerva está en mayo de 1917, y la novela se publica en septiembre de 1920, ellos tres años escriben la novela, no tardaba, por lo que he dicho, con lo cual le costó mucho, y hace, siguen considerando mucha gente, la principal novela social de literatura, y que en España, bueno, terminando esto, ella se va, tarda en escribir la novela, en la Universidad de Cataluña, hace una referencia, que ha estado por aquí, por esta zona, pero no concreta mucho, yo creo que no concreta mucho, para que no le quiten ese objetivo, a partir de la novela, ella es una persona muy conocida, y a partir del Metar de los Muertos, ella llega a ser, es la mujer que más veces, ha sido candidata al premio Nobel, tiene 25 nominaciones, como decimos hoy, nadie, ni hombre, ni mujer, ha tenido 25 nominaciones, en varios años, ¿eh? ella le niega a la Academia Española, que no quería ninguna mujer en la Academia, le niega su voto para el premio Nobel, y por un voto, pierde el premio Nobel, de todas formas, en España, sí sigue publicando, es muy conocida, fue embajadora de Alfonso Trezzi, fue embajadora de la República, que la mandó al Centenario, al Guardo Centenario, de la Fundación de Lima, y estuvo de viaje por Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, todo por el gobierno Nobel, tened en cuenta, que estamos hablando, de principios de siglo, todo esto, o sea, antes, estoy hablando, de los años pre-republicanos, del año 31 hacia atrás, todavía, tiene muchas connotaciones, yo descubro, que fue un honor ONG, cuando entonces no existía esa palabra, que se llama el niño descalzo, con el objetivo, de que los niños, de su zona, que iban descalzo, por la nieve, pues tuvieran zapatos, era, su objetivo, era que todos los niños, tuvieran zapatos, es la primera mujer, datada, que se monta, en avión, en aeroplano, 11 de septiembre, de 1916, estaban estableciéndose, en una fábrica de aviones, en Santander, con un piloto, muy conocido, Juan Pombo, y, y, total, la invita a montarse, y ella dice, que sí, y se monta, en un horro plano, sin seguridad ninguna, como podéis entender, de aquella época, no estamos pensando, en aviones modernos, en aviones, con alas de tela, y ella se monta, se monta con, hay una foto, con Juan Pombo, estoy diciendo algunas cosas, connotaciones de ella, de su historia, eso fue, como digo, en 1916, funda, esta ONG, ya ella se viene a Madrid, ya vive en Madrid, no le gusta ir a los sitios, no es muy sociable, en ese sentido, pero, funda una tertulia, donde todo el mundo se pelea, por querer estar en esa tertulia, en Madrid, de literatos, de poetas, de gente importante, de la época. ocurre, perdón, ocurre, que, bueno, llega la guerra civil, y ella, voy a decir las connotaciones, ahora, lo que ocurre, ella es la mujer, más premiada, más conocida, vendía los libros, como churros, en aquella época, se traduce, a todos los idiomas, al polaco, al ruso, al alemán, al inglés, al francés, al italiano, es una mujer, que, 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 que tiene libros, en bastantes, en bastantes idiomas, de aquella época, y la hace, vicepresidenta, de la Hispanic Association, en Nueva York, esa era la fundación, de Estados Unidos, más importante, sobre temas españoles, y ella, le dan la medalla de oro, de la ciudad, y además, la nombra, vicepresidenta, llegada la guerra civil, lo que le ocurre, es que ella era muy católica, ah, perdón, no he dicho una cosa, en la república, ella es de las primeras mujeres, que se divorcia, siendo muy católica, y estoy hablando de católicas, de aquella época, además, le lleva el divorcio, Clara Campo Amor, la que consigue el voto, para la mujer, en 1933, y se lo lleva también, a Josefina Blanco, que era la mujer, de Valleclán, fueron las dos primeras, de las primeras mujeres, que se divorcia, en España, pues a ella sabía, era partidaria, de la separación iglesia-estado, lo cual, era progresista, era muy conservadora, para unas cosas, y muy progresista, para otras, ¿no? Y cuando llega la guerra civil, la república, la encierra, en su casa, en Mazcuerra, Mazcuerra, le cambiaron el nombre, por Luz Mela, Luz Mela, es su primera novela, la niña de Luz Mela, le cambian el nombre, y a ella la retienen, ahí, simplemente la retienen, y entonces, eso le enfurece mucho, pero lo que más le enfurece, es lo que ocurre, con la iglesia, la quema de iglesia, violaciones de monjas, asesinatos de cura, ella siendo muy católica, es lo que, le revuelve el impuesto, sus hijos, son los que liberan, Cabezón de la Sal, donde, donde ella, no recuerdo, estaba Luz Mela, en Cabezón de la Sal, en uno de los dos, está muy próximo, en uno de los dos sitios, la liberan, los dos hijos, pequeños, van con la tropa de Franco, y el mayor, se queda en Madrid, con la república, o sea, hay una división, entre las familias, lo que ocurrió, en muchas familias, en la guerra civil, que uno combatió en un bando, y otro estaba en otro, y, y entonces, fueron los que la liberaron, el hijo, el hijo, Víctor de la Serra, un periodista muy conocido, funda un editorial, que es, donde está este libro, este libro, es el metal de los muertos, de esa editorial, y un poco, le obliga a la madre, a hacerse falangista, para seguir publicando, su novela, en esta editorial, que es, Prodicio Aguado en Madrid, este libro, de 1941, y le obliga, a tachar, las referencias socialistas, y comunistas, que ya existían, en la novela original, ella se queda ciega, junto al final de la guerra, en el año 39, por ahí, se queda ciega, y siguió, siguió escribiendo, le hicieron unas tablillas, donde ella metía, el lati, el bolígrafo, lo que fuera, y sobre esa tablilla, siguió escribiendo, es verdad, que esas novelas, esa etapa ya, es muy negra, de esa época, yo de hecho, me las he leído, y no me gusta ninguna, lo digo por si alguien, están ahí todas, ahí está la obra completa, de ella, de esos tres libros, una letra muy pequeñita, porque escribió muchísimo, he traído, he traído las obras completas, para que se viese, la cantidad de cosas, que pudo hacer, pero yo tengo, yo las exposiciones que hago, tengo proyectos, de todo tipo, la novela semanal, la novela de una hora, la, en fin, esas eran las series, donde ella, donde ella escribía, para poder cobrar, y poder, y poder vivir, y con 70 años, se queda ciega, sigue trabajando, es decir, nunca dejó de trabajar, además se levantaba muy temprano, y estaba todo el día trabajando, no quería recibir a nadie, la orden era no recibir a nadie, excepto el día de la tercera, que ese sí, era el día, que ella, que ella, y al final, pues eso le dan, en época de Franco, pues le dan la orden de Isabel la Católica, la pintan varios pintores, es decir, era una mujer importante, de la época, y al final, va a morir, en 1955, cuando está preparando, la segunda edición, de sus obras completas, estas son, copias de la tercera edición, esto es de 2011, eso es un poco, en resumen, se me pasará alguna cosa, porque era una mujer muy interesante, bastantes cosas, se me pasará algo, pero bueno, yo quería hacer este resumen, la cuestión de por qué estoy aquí, es porque cuando yo estuve investigando, el tema, primero de los años 10, de este siglo, claro, no del de ya, porque pregunté, que cuando había estado aquí, y me dijeron que no se sabía, entonces yo me dediqué, a buscar en la fecha, porque era importante, porque la mina, había tenido mucha huelga, entonces, normalmente, todas, todas, las ediciones que veáis, incluso las últimas, todas tienen errores, en la fecha, ¿por qué? porque lo decían, por fecha aproximada, la publicación del libro, el libro no se pudo publicar, en el año 20, Félix López, sostiene que el 20, yo digo que no, porque entonces, las imprentas, no era como hoy, era muy complicado, había, iba letra a letra, para hacer un libro, entonces, era imposible, y, eso, es que hacen varias ediciones, el libro es un éxito total, cuando lo publican, es un éxito total, ya digo, que es la que lo eleva, ah, lo traducen al sueco, también, y eso, le favorece mucho, el ser candidata, al premio Nobel, solamente había, había una mujer premio Nobel, que era sueca, la Getslof, no sé si lo pronunció bien, y ella le escribe, y le dedica el libro, a esta mujer, se lo dedica en español, no, no, se llama, en sueco, como digo, eso, el libro este, que escribió, sobre Nerva, con Nerva, y siempre, quiso a Nerva, lo llevaba muy en el corazón, pero Nerva, no, no lo hacía mucho caso, entonces, yo cuando empecé a investigar esto, escribí un artículo, en fin, tuve aquí, alguna cosa, que Nerva nos quiera concha espina, aquello molestó, aquello molestó, escribí alguno más, porque yo veía que se acercaba el centenario, y no se hacía nada, entonces, en abril, si te puedes apartar, señor alcalde, por favor, esto que veis aquí, es una cosa que yo he rescatado hoy, esto lo puse yo en el paseo, donde está el hotel inglés, donde hoy está la cosa, y me puse a leer, el metal de los muertos, esto está en abril, el 23 de abril, del 2017, porque, era el día del domingo, entonces yo en homenaje, por el día que no se le hacía nada, y que no existía nada, pues yo me acerqué a Nerva, con este cartel, que me hicieron los niños, dar por mí, y lo puse, yo y la placa, que existe, muy parecido, en fin, la frase, el caso es que yo estaba luchando, para que Nerva le reconociera algo, y fue cuando me enteré, que existía la asociación, que yo no lo sabía, y es por lo que estoy aquí, porque estoy agradecido, de que alguien, se acordara de ella, y tuviera, tuviera su nombre, pero en aquel momento, ya digo, estaba muy solo, estaba yo luchando, con el tema de noche fin, había, los recordatorios, se hacen siempre, por cumpleaños, centenarios, y cosas de estas, y en ese instante, era el momento oportuno, porque digo, como pasa el 17, y aquí no se le haga nada, esa señora desaparece, bueno, pues gracias a eso, ya el ayuntamiento, tomó cartas en el asunto, se le puso la placa, que la abrieron esto, la señora y el señor, eso fue en mayo, porque me preguntó el concejal, que cuando había estado aquí, digo, en mayo ya está, tú vienes a dar una charla, yo vengo a dar una charla, y vine a dar una charla, y a continuación, ellos descubrieron la placa, y después, les sugerí, aquí alguna gente dice, no, es que tú quieres que se le haga, no, yo no quiero que se le haga, yo sugería, entonces les sugerí, el que tenía que tener una calle, Río Tinto tiene una calle, de Concha Espina, y lo llamaba, el infierno, Río Tinto, y en cambio, tenía una calle, Concha Espina, me dijeron que era, un poco complicado, cambié a nombre de calle, yo sugerí, donde está la plazuela, del metal de los muertos, y sugerí, que si no fuera, lo digo así, delante del alcalde, además, porque esta es la historia, eh, sugerí, que si no, querían ponerle Concha Espina, que le pusieran el metal de los muertos, ellos ya se hizo esa plazolete, ya en el bajo, pues tenía, o sea, pero como, ya vino después, el tema del COVID, y tal, fue retrasando, he venido bastantes veces, y se lo he dicho a Conchita, pues de venir, pero siempre, pues venía más tiempo en verano, no estaban ustedes aquí, venía en puentes, venía en cosas, y bueno, nunca, y ahora ha sido la ocasión, para que yo entregue, las obras completas, de Concha Espina, el metal de los muertos, en una edición antigua, el estudio que yo hice, de Concha Espina, y aparte de eso, como yo soy también, entre comillas, especialista, en otras personas, en Juan Ramón Jiménez, y en Vázquez Díaz, pues también he traído un libro de cada uno, y más, que hoy es el día de los enamorados, pues he traído de Juan Ramón Jiménez, la palabra de amor, que si alguna se lo lee, le sorprenderá, porque Juan Ramón era muy erótico, de hecho, tiró un libro, cuando se hizo novio de Zenobia, tuvo que tirar un libro, porque Zenobia le dijo, ¿tú cómo puedes escribir esto? incluido que inscrito, fue corriendo a la imprenta, para que no se publicase, hay uno que se llama libros de amor, que si uno lo lee, bueno, se fue de escandalidad, ¿no? ¿Se tiene un tal cargado? No, pues fue, bueno, eso, eso, ya he pasado a Juan Ramón, que por cierto, se cartera con concha espina, no, voy a contar solo una anécdota, para que lo entendáis, Juan Ramón, que era depresivo y tal, va al sanatorio, estoy hablando de muchachos, antes de conocerlo, que no había mucho antes, va a un sanatorio, de un médico francés, muy conocido, está en el sanatorio, y se enrolla con la criada, que tenía, una muchacha de 16 años, y tal, pero al final, el marido se va de viaje, y se enrolla con la mujer, que tenía varios hijos, y hay un poema, que dice, voy a decir solo al principio, y al final, a ver si me acuerdo, viene a decir, es para entender, lo que estaba contando, viene a decir, y lo hacíamos en el cuarto de las niñas, y el poema sigue, y al final, y el final terminaba, y las muñecas, nos miraban, horrorizadas, bueno, dicho esto, no, es que mucho piensa, que tal, no, eso decía, no, ahí lo echaron, de otro sanatorio, en Madrid, que era de monja, se enamoraron varias monjas de él, bueno, eso fue un conflicto, y una anécdota así, también graciosa, es que ya de muy mayor, en Puerto Rico, donde él muere, y muere Zenobia, en Puerto Rico, cuando va a una consulta, el médico lo echa de la consulta, porque estaba haciendo la práctica, en Madrid, hacía 40 años, 50 años, y no se atrevió, a que allí hiciera, la misma faena, por decirlo de alguna forma, bueno, esto es un poco, el resumen, hecho de, varias cosas, he mezclado ahora, Juan Ramón, pero yo, estoy muy agradecido, que además de lo que ya se hizo, en el 17, y la plaza de parte, que en el 18, no, aparte de eso, pues que hay una asociación, con Chaspina, que no es en balde, que le deis valor, que fue una mujer luchadora, que supo salir adelante sola, aunque venía de buena sociedad, pero entonces las mujeres, se criaban en esa, en ese estatus de sociedad, para casarse con alguien, de posible, y bien no, se casó con un Juan Lana, como yo digo, Ramón de la Serna, no confundir con los otros escritores, que se llama Ramón Gómez de la Serna, el marido se llamaba Ramón de la Serna, y muere siendo alcalde socialista, de Cabezón de la Sala, y esto es todo, en fin, encantado de, tenéis todas las obras completas, por si alguien quiere ver, alguna novela, muy específica, las dos más famosas, son El metado del muerto, y la finge Maragata, que la hace, y voy a contar solo la, que es mi otra especialidad de ella, porque allí, si me he ido varias veces también a dar charla, la finge Maragata la hace, la maragatería, son barrigueros, y son la gente que trae el pescado a Madrid, entonces vienen en caballos, en burros, no sé si es que al tren, pero cuando el tren empieza a funcionar, desaparece ese oficio, y entonces, los hombres emigran, y son pueblos enteros, que donde solamente están las mujeres, los hombres van cada dos, tres, cuatro años, le hacen un hijo, y se van, y entonces ella se entera de esa historia, con una hermana, que vive en Astorga, y entonces va a la maragatería, y hace ese libro, que es el que a ella lo aúpa, a ella lo aúpa ese libro, pero el que lo consagra, es el metal de los muertos, y bueno, y ya está, muchas gracias por recibirme. Si alguna quiere hacerme alguna pregunta, yo te lo voy a hacer, porque tiene, que tiene una pregunta, es de la ignorancia quizá, no sé. No, no, si ya te meto a ver el guerrero. ¿Por qué tiene, en el paseo, su placa, su historia, cuando ella donde vivió, fue en la calle, ¿cómo es? ¿Lada atrás? Cicerón. En la calle Cicerón. ¿Arriba y tuvo dos años escondida allí? No. ¿Que no saliera allí para nada? No. Pregunto, ¿eh? No. Desde la ignorancia. No tuvo dos años, porque otra cuestión, era saber cuándo llegó, y cuándo se fue. Bueno, entonces yo descubro lo siguiente. Bueno, esto es muy fácil. Ella escribía en La Vanguardia, entonces. Entonces, hay un artículo en La Vanguardia, fechado a mediados de abril. Pero tiene todo. Fechado. y el siguiente está fechado a posteriori de irse de aquí. Entonces, yo lo que descubro, es que de la fiesta donde ella escribe, ¿cómo se llama el pueblo que está al lado de Montesor Romero? Entonces, escribe de la fiesta de Montesor Romero, que justo son en mayo, primer domingo de mayo. Luego, en esa fecha ya estaba aquí. Ella puede llegar a finales de abril, pero en junio ya estaba fuera, porque ya el siguiente artículo lo fecha en junio en otro sitio. Y por cierto, una anécdota, el único artículo donde ella da todos los datos, el único, es el que fecha en Nerva, el 19 de mayo de 1917. Con lo cual, está diciendo, estoy en Nerva en esta fecha. Es el único, ni los anteriores, ni los posteriores. Es que yo siempre he tenido la... No, no estuvo dos años y no estuvo escondida. Yo he tenido siempre, desde la época de los 50 a los 60, que fue cuando yo escuchaba aquellas cosas, por tema de una persona que leía mucho, que andaba escondiendo, hace muchos líos, que en la calle Cicerón, arriba del todo, donde vive la literatura de la estación, la casa que hace de esquina, que es una simple accesoria, y ahí estuvo ella durante, bueno, dices de cien dos años, pues de que sea uno medio, pero, pero que está tú, pero escondida, ¿eh? No. Bueno, con marrón, pero esquema, porque yo, desde que era una monigata. porque está, es decir, cuando ella sigue escribiendo, está en otro sitio, te está diciendo dónde está. Te está diciendo dónde está. O sea, no, 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 para mí esas historias, si no hay una prueba contundente, yo me pregunto, yo no sé yo, por eso pregunto, ¿no? Por eso no lo afirmo. Yo digo lo que yo he descubierto, en cartas de familia, y en cosas. Ella viene, además Ramón se tenía que ir, y se va con las madres. Ella vive en dos sitios, que se sepa, ¿eh? Vive en el hotel inglés, que era una fonda, eso no es una fonda, donde un pecador, todo eso lo cuenta ella. Está, vivía un picador, muere un chino, en Río Tito dice, que el chino no muere en Nerva, que muere en Río Tito, ha descubierto donde está la tumba. Muy bien. Ella lo que dice, yo digo, desmiente al autor, lo dice ella. Dormí en la cama de un chino, no sé qué, y escribía sobre unos cajones, boca abajo, las ratas se paseaban, y no me dejaban dormir, soñaba con el celeste imperio, japonés, el chino, lo que quiera, ¿no? Y eso lo cuenta ella, no lo cuento yo. Pero tú, porque yo siempre he tenido eso. ella vive ahí, y después la coge, que lo escribe, y está escrito, Félix Lunar, que es un sindicalista, que está viviendo en Nerva. Y entonces, Félix Lunar, la coge en el sindicato, y se la lleva, y dice, y le instalo la instalación de luz. Perdona, Juan Carlos, ¿y el sindicato no estaba en la calle, donde vive Oyola, que ya no vive? Porque eso sí lo tengo que hacer. El sindicato, en aquel momento, donde tenía un salón del sindicato, era encima de la farmacia de Zarza. Ah, bueno, yo tengo, yo la voy a ver lo mismo que yo tenía. Eso, eso es lo que yo tengo. Que ella después se mete en un doblado y tal, en la unidad. No, en una casita, muy pequeña, que yo siempre, vamos, he tenido, vamos a ver, voy a contar, voy a contar algo, la persona que le asiste a ella, cuando está aquí, que es una nota, que yo también descubro, no lo iba a decir, pero ahora lo voy a decir, era una tía mía, mi tía, si alguien conoce a mi familia, hay gente, pero no sé si alguno, pero te lo pese, ¿no? Sí. Tu padre, tu madre, de toda la vida. Bueno, pues la madre de mi madre, la hermana, era mi tía Regina, con la que yo me he criado, y esa era la persona, ella era una niña, que trajeron de Linares de la Sierra, ¿eh? La después fue a Sevilla, y la coloca con Chaspina en Sevilla, y ella, o sea, con Chaspina se va de aquí a Sevilla, y coloca a mi tía, o sea, que también tengo connotaciones personales, con lo cual ella no se quedó en Nerva, y ya digo que hay una novela contundente, que es lo que escribe donde está fechado, ¿no? Aquí hay en Nerva que va a publicar, ella lo que me interesaba era la novela, y la novela la publica, y ya está. De hecho, para mí no es así. No, pues no, y yo te creo. Digo para mí solo. Yo desde el 50, yo desde el 48, hasta finales del 60, yo siempre, siempre, además, ya he dicho, la calle, dentro de la casa, y todo el pollo, es una casa pequeñita, no tiene ventanas atrás, dos estancias, una cocinita y un baño. Te estoy dando connotaciones. Mi tía, tiene otra historia. Mi tía tenía una foto, lo que son los tiempos, tenía una foto con Concha Espina. Y ocurre, no, yo no estoy diciendo nada, yo cada uno, yo digo lo que yo descubro, y lo que yo tengo. ¿Y aquí de qué iba a vivir? Si estoy diciendo que necesitaba escribir para vivir, si ya no tenía dinero. O sea, no era, era de familia bien, pero venía a menos. Su padre, esa ruina, era contratista de buque en Santander, un amigo le hace un favor y lo pone de administrador, hombre, no estoy diciendo que fuera una persona pobre, no, pero no tenía grandes niveles, y se lo lleva, y se lo pone de administrador de las minas de Hugo. Por eso, ella conocía las minas, porque iba con su padre, y un ingeniero le enseñó el lenguaje, y fue cuando ella decidió que tenía que escribir una novela. Pero lo curioso, que mucha gente me lo pregunta, en Asturias y por ahí, es por qué no la escribió de allí, si ya conocía aquellas minas. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, las minas del río Tinto, del río Tinto, como yo digo, no digo de río Tinto, del río Tinto, eran las minas más importantes de Europa en ese momento. Entonces, ya vienen las minas más importantes, donde estaban los conflictos sociales, y donde salían, cuando había algún conflicto, en las primeras páginas de los periódicos. Ese es el motivo. Ella no se puede quedar aquí, es imposible. De verdad, ¿eh? y ya te digo, no lo dudo, yo he dicho lo que le he preguntado, yo he hecho una pregunta, yo no lo he afirmado, he dicho simplemente una pregunta. que me parece bien, y además lo agradezco, porque ya es un dato más, ya me sirve para saber que hay gente que piensa que podría haber estado aquí. Podría haber estado aquí, como no lo he dicho. Yo es que soy del paleo, ¿cómo es? Paleolíntico. No, pero los datos contradicen, contradicen esa cosa. Es verdad que ella siempre habla, ¿eh? Voy a contar otra cosa. En el año 33, la República intenta tener las voces de todos los literatos de España y de gente conocida. Y lo graban. Y a ella lo graban. Y puede contar lo que quiera. El objetivo de la República era que tuvieran esas voces. Por cierto, la de Lorca no existe. Nadie sabe cómo hablaba Lorca. No se ha encontrado nada. Yo me he llevado también con otra gente años buscando la voz. No existe. Benavente, Machado, en fin, Juan Ramón. Juan Ramón existe. No existe. Y a Concha Espina existe. Grabada en el año 33. Y a ella le dice que puede hablar de lo que quiera. ¿Y qué es lo que, de qué habla? Del metal de los muertos. Y de su estancia enerva. Estoy hablando del 33. Ya, ¿eh? Y esa, esa voz, bueno, yo tengo un radio documental sobre la vida de ella. Lo tenéis si no lo paso. Pues muy fácil. Cualquiera que tenga internet hace de fácil a él. Pero yo lo paso. O sea, no tengo ningún problema. La voz de ella la pongo precisamente en el que hice de Riotinto. Riotinto, la memoria de la entamia de la tierra. Se llama el documental. Y la voz que va repitiéndose es ella hablando de su estancia en las minas. De las máquinas, de los muertos, de los heridos, de todo ese tipo de cosas. Y de la impresión que le causa. Esos escalones tan inmenso, dice, de la mina. Y ya digo, a Riotinto lo llama infierno, ¿no? Y le tenía mucha manía a los ingleses. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Por lo que ha dado clarito. Muy bien. De nuevo, nada. De nuevo. Yo voy a decir las palabras más breves que el Juan Carlos. Sí, ya. Menos mal que no me ha mudado de ahí. ¿Ha pasado? ¿Ha pasado alguna vez? Pero es que yo no te lo he intentado. Pero es que yo no te lo he intentado hablar. Que en primer lugar agradecer a la asociación que haya invitado al ayuntamiento a que esté en este acto. Que yo creo importante. Porque yo creo que con lo que nos acaba de trabajar Juan Carlos pues refuerza muchísimo más el que haya elegido este nombre para vuestra asociación porque ya habréis visto que fue una manera que fue muy importante. Que yo creo que luchó contra los elementos de aquella época aunque al final se tuviera que adaptar. Hay que muchas veces ponerse en el contexto de cuando esta mujer termina la guerra civil y como tú dices ella escribía para comer y si quería comer tenía que decir y que abrazarse a la falange porque mucha gente en este país le pasó eso aunque no lo sintiera. Entonces bueno pues está un poco eso está todo en el ideario de cada uno de cómo transcurrieran aquellos años. Pero lo que sí es verdad es que nos dejó fue una escritora que nos dejó un legado que ahí está muy interesante muy muy interesante lo de la novela social es cierto yo creo que no había otra novela social como esta en el siglo XX no sé si XXI lo habrá y que bueno que vosotros sabéis ese nombre pues para sentirse orgullosos. Y yo si lo vamos quería también transmitirle las gracias a Juan Carlos sobre todo porque de manera altruista pues esté aquí con nosotros y esté haciendo este porque cuando uno empieza a conocer a las personas pues al igual te hablan y te dicen no pues Juan Carlos tal y cual no Juan Carlos creo que la figura del periodismo más importante que ha dado esta tierra de hecho entre el 2007 y 2009 creo luego que fuiste el periodista más galardonado de este país de 2007 Sí se publicaron no sé yo no he contado lo demás entre 2007 y 2009 fue el periodista más galardonado de este país tanto la Junta Andalucía el pueblo de Nero también en aquella época el Ministerio de Defensa por los estudios sobre el tema de algunos tipos de barcos españoles de guerra de aquella época creo que fueron ¿cuántos? 36 años en televisión radio y televisión española empecé en el año 74 y me fui al final del 2008 fueron muchísimos años dirigiendo áreas como la de la economía de Radio Nacional especialista en el motor periodista especialista en el motor que no lo ha dicho y todo eso no lo voy a decir porque la verdad que yo como alcalde me siento orgulloso que un hermense fue delegado a esas cotas de conocimiento o de profesionalidad que al final está aquí con nosotros compartiendo su sabiduría porque la tiene sobre esto también es la persona que más empleo tiene todas todas las ediciones yo tengo aproximadamente 700 libros distintos de Concha Espina es un honor que se haya acordado de vuestra asociación yo desde luego que viví aquello también el tema del casino cuando yo me iba a ir alcalde entendí que esto había que ir arreglándolo si me gustaría que alguna vez se le pudiera poner en la calle porque no lo que pasa es que el tema de las calles es complicado yo cuando llegué le cambié una a José María Pemac hay gente que todavía vive en esa calle que todavía le sigue llamando así por alguien también una figura muy importante en Nerva que era Antonio Jordén o que fue Antonio Jordén y que si queréis por vuelvo podía entrar a la diputación y veréis una exposición sobre el exilio republicano en México donde está Antonio Jordén que está también Demetrio Jordén y también otros ciudadanos de este pueblo que se tuvieron que ir a ese exilio mexicano que fueron después grandes intelectuales allí en aquel en aquel en aquel país por lo tanto sentidnos orgullosos hoy de estar de ese nombre que Juan Carlos fue de acuerdo de nosotros pues nada más que paséis buena tarde y que estéis contentos de tener a alguien que os haya aclarado más cosas de Concha Espina que al igual no se ha hecho muchas gracias a Juan Carlos León Bratzke agradecidos por regalarnos parte de tu alma Asociación de Mujeres Concha Espina gracias aplausos 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 Asociación de Mujeres